30 Vamos Ray Tienes 200, izquierda a fondo Para 150, izquierda 1,5 menos 10 Todo puesto, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1 Vamos 200 Izquierda a fondo Para 150 ¿Quiere que ven a fondo para 150? Izquierda 1,5 menos Allá atrás, izquierda 1,5 menos 30 A los 30 Izquierda frenando para la derecha 2 Vamos adentro, ahí 2 a la derecha 60 Izquierda a través de 2 Izquierda a través de 2 Izquierda a fondo Izquierda a fondo Derecha a la hare 1 Izquierda a la hare 1 Izquierda 1 Dar de 1 acá Izquierda 1 Izquierda a la hare 1 Izquierda y derecha a fondo Perfecto Derecha a fondo Izquierda a derecha a fondo Izquierda a fondo, ¿no? para la derecha de media a la derecha 100 más a los 100 derecha de media que no te saque la huella para 70 nos vamos a dejar camino por detrás del corte media de 3 media de 70 derecha tarde de 1,5 gradas de derecha tarde de 1,5 gradas para abajo del río ¿no? río y derecha de 2 no te va a pasar 2 a la derecha vamos a entrar 100 a los 100 izquierda a fondo rás vamos a ver izquierda a fondo rás para 50 izquierda a media rás de izquierda que viene media rás para suba izquierda 1 esta es media suba izquierda 1 acá y suba con izquierda 3 se vuelve prolijito 3 se vuelve prolijito este 20 más vamos metelo metelo derecha 1 con izquierda 1 con izquierda y derecha 1 rás es derecha 1 rás está complicado así que vamos menos cambio rás 20 derecha media con izquierda 30 derecha 2 2 a la derecha 2 a la derecha con izquierda 1 1 a la izquierda 50 a la puta derecha tarde 2 es derecha tarde 2 50 derecha 2 más y entramos el circuito 2 más y entramos 50 más vamos prolijito acá a los 50 derecha larga tarde 2 menos larga tarde 2 menos 2 menos con izquierda larga larga de 2 esta es larga larga de 2 y es mejor que ayer con izquierda 2 corta esta izquierda que viene 2 corta con derecha tarde 2 esta derecha que viene tarde 2 izquierda larga larga tarde 2 izquierda larga larga tarde 2 con derecha tarde 2 y la derecha tarde 2 para izquierda 1 y medio la izquierda que sigue 1 y medio para izquierda 2 1 y medio esta para izquierda 2 sale con derecha detrás del arro va por detrás derecha y derecha tarde 2 esa derecha tarde 2 para izquierda larga larga de 1 y medio más transferir bien acá 1 y medio más 100 a los 100 allá atrás lejos izquierda 1 es izquierda de 1 para derecha 1 y medio la derecha sigue 1 y medio con izquierda 1 es con izquierda 1 para izquierda 1 de nuevo la izquierda sigue de 1 con derecha larga de 2 la derecha es larga de 2 y izquierda a fondo la izquierda que venea a fondo 50 izquierda 1 es izquierda 1 para derecha larga larga está de 2 y medio vamos Ya se doblan, vamos, carga y larga Top